Hoy es viernes 6 de agosto de 2021. Voy a estar tratando varios temas que me parecen de especial interés por todo lo que está aconteciendo en Cuba o ha estado aconteciendo en Cuba en las últimas semanas. Y antes de entrar en el meollo del asunto, quiero citar algunos datos que han podido recopilar varias organizaciones de derechos humanos y contrastarlo también con algunas informaciones que han salido en la prensa oficial. Para comenzar, Cubalex ya contabiliza casi 800 personas que resultaron arrestadas desde el 11 de julio por manifestarse. Debemos tener presente que estas cifras son las que han podido colaborar hasta el momento y son cifras que aumentan diariamente a medida que organizaciones como Cubalex, que es la que estoy citando en este momento, están teniendo acceso tanto a las víctimas como a sus familiares. Pero hay otras organizaciones también que están tratando de entrar en contacto con estas víctimas y sus familiares y que están enfrentando muchísimas problemáticas para hacerlo, tanto por dificultades de comunicación como por el miedo también que tienen estas víctimas o sus familiares a hablar por todo el terror, todas las amenazas que están recibiendo por parte de la seguridad del Estado cubano. De estas casi 800 personas que contabiliza ya cubano que fueron arrestadas desde el 11 de julio, 564 continúan aún detenidas y 46 desaparecidas. Entre esas personas que continúan detenidas hay menores de edad, hay al menos 8 menores de entre 18 y menos que aún permanecen detenidos. Entre esos menores, ya que las autoridades cubanas o la ley cubana estipula que los 16 años ya constituye una edad penal, es decir, están justificando a todos esos adolescentes que están entre 16 y 21 años que están siendo procesados. Hay un muchacho de 14 años que se llama Christopher Gionar y hay dos de 15 años, una es Glenda Marrero y el otro es Rubén Parra. Los tres están en prisión y bajo proceso de investigación. Según Prisoner Defenders, que es otra organización también que ha estado tratando de acceder a las fuentes, existen entre 2.000 y 8.000 detenidos. Es una cifra que ellos estiman y que son personas que están sufriendo torturas en las prisiones. Ya hemos visto en las últimas semanas muchísimos testimonios de las golpizas, además de los videos que ya existían de las golpizas y de la represión policial el día de las manifestaciones. Y se supone también, dice Prisoner Defenders, que la cifra final de estas detenciones arbitrarias y de casos en prisión que cualquier ONG pueda confirmar de aquí a unas semanas será inferior al 30% de la tragedia que ha acontecido en Cuba. Y en este punto, bueno, quiero referirme específicamente a un dato que ha aparecido justo ayer en la prensa oficial cubana, en el periódico Grama, que es el órgano del partido. Por supuesto, no han dado todavía las autoridades cubanas una cifra oficial de las personas detenidas y que están siendo procesadas. Lo que sabemos es gracias a estas organizaciones como Cubalex y Prisoner Defenders que están le uniendo todos estos datos. Pero según este medio, hasta el momento han sido procesadas penalmente, es decir, que han sido llevadas a juicio unas 62 personas. Y hay un dato interesante que también reconoce en la prensa y que es que de esas 62 personas, 40 comparecieron al juicio sin abogado. Y yo quiero detenerme en este dato. 40 personas de 62 que han sido llevadas a juicio sin una asistencia, sin un abogado defensor. ¿Por qué? Porque simplemente no tuvieron tiempo de declarar un abogado, además de que estando encerrado, ¿cómo van a contratar un abogado? Y yo quisiera referirme en este caso también, ya que soy una víctima más de estos procesos que se están desarrollando en Cuba. Yo fui detenida, al igual que muchas personas, muchos periodistas, por cubrir estas manifestaciones del 11 de julio. Y actualmente me están desarrollando un proceso de investigación. Me están acusando de desórdenes públicos y de incitación a delinquir. Ambos delitos son igualmente o conllevan procesos sumarios. Ahora, ¿dónde está la trampa? Y es la trampa a la que estamos siendo sometidos, una trampa que está establecida en la ley de procedimiento penal, en el Código Penal Cubano. Y les voy a explicar porque es un poco difícil de entender. Les decía que estos son delitos, por ejemplo, desórdenes públicos, que todos los que se manifestaron o participaron en esas manifestaciones del 11 de julio están siendo acusados de desórdenes públicos y de instigación a delinquir, además de otros delitos con más agravantes. Pues estos son delitos que son de procesos sumarios. Ahora, solo podemos nombrar abogados cuando nos digan el momento del juicio. Y el momento del juicio se dice cuando nuestro expediente está en tribunal. Y cuando está en tribunal, es decir, que ya el juicio se va a desarrollar de manera inmediata. Ahora mismo yo estoy, debo estar alerta, me aconsejan algunos asesores que tengo, debo estar alerta porque puedo recibir en cualquier momento una citación para juicio, una citación que me la pueden entregar con menos de 24 horas de antelación de yo desarrollar el juicio. En esas menos de 24 horas es que yo puedo hacer el contrato oficialmente con el abogado y en esas menos de 24 horas es que el abogado con ese contrato oficial puede acceder a mi expediente. Estamos hablando de menos de 24 horas que puedo tener para preparar mi defensa, para contratar un abogado y para preparar mi defensa. Porque independientemente de las gestiones que yo pueda hacer en este momento, el abogado solo puede preparar una defensa fuerte cuando vea lo que hay en mi expediente de fase preparatoria, es decir, el expediente que van a llevar a juicio. Es decir, menos de 24 horas para reunir pruebas, todo lo que se hace normalmente para preparar una defensa en un proceso judicial. Ahora, la otra trampa está en que si el abogado el día en que me citan para el juicio tiene otro compromiso que no puede apartar, pues yo, es decir, no se va a retrasar ese juicio porque yo no tenga representación o porque mi abogado no pueda asistir. Simplemente desarrollan el juicio sin que yo tenga una defensa. Y todo esto está comprendido, está avalado por las leyes cubanas. Por eso me refiero a la trampa. Todo esto sin contar, por supuesto, los 7 días, en mi caso fueron 4 días, pero hay muchas personas que estuvieron 7 días y que todavía están detenidas bajo proceso de investigación. Pero lo establecido por la ley son esos 7 días en el que no te dan ni siquiera derecho a una llamada. 24 horas, se dividen así, 24 horas tiene la policía para la detención, 72 horas tiene el instructor penal para procesarte y 72 horas tiene la fiscalía para decidir qué van a hacer contigo. En esas 72 horas que permanecen la mayoría detenidos, podemos ser sometidos a interrogatorios, amenazas, coacciones, para hacernos confesar, incluso delatarnos sin presencia de abogado. Y aquí quiero hacer referencia también a los delitos que le están imputando a la mayoría, por no decir que a todos, porque no puedo tampoco generalizar, no tengo el dato específico, pero hasta ahora, de todos los que se ha sabido que están detenidos por las manifestaciones del 11 de julio, están siendo acusados, como mínimo, de desórdenes públicos, un delito que pudiera conllevar una sanción de 3 meses a un año de privación de libertad. Ahora, este delito, en ninguno de los casos, por lo menos de las personas que se manifestaron pacíficamente, no procede, simplemente porque en el Código Penal, el artículo 200.1 y 201 establece que desorden público es para quien dé voces de alarma o amenaza de peligro común en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas. También dice que tiene que ver con provocar niñas, altercados, es decir, nada que ver con una protesta social o manifestación pacífica. En el caso del otro delito, que es intigación a delinquir, que también se lo están achacando a muchas personas, también tiene su trampa, y es mi caso también, me están acusando de desórdenes públicos, y de intigación a delinquir, según el Código Penal, es incitar a otro a cometer delito. Pero, ¿qué delito? ¿Desórdenes públicos? Si ni siquiera desórdenes públicos procede en nuestro caso. Además de que si no existe en la ley, ese delito, pues, no hay intigación a nada. Como les decía, no proceden los delitos que le están acusando, por los que están procesando a todas estas personas. Los manifestantes pacíficos del 11 de julio, que eran la mayoría, estaban ejerciendo derechos fundamentales, derechos humanos, y por tanto, procesarlos por eso, es violar los derechos humanos de esas personas. Y hay que tener en cuenta, por supuesto, ya sabemos que el régimen cubano viola hasta su propia legislación, pero un dato en nuestra defensa es que Cuba es miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y está violando los derechos humanos de cientos de personas que están siendo procesadas simplemente por salir a las calles a exigir derechos humanos, a exigir libertad. Y otra cuestión es, que me lo manifestaron a mí estos instructores penales de la seguridad del Estado, es que dicen que las personas que salieron a manifestarse ese 11 de julio no tenían un permiso para hacerlo, algo que han establecido recientemente en la legislación cubana. Pero esto contrasta, por supuesto, con las palabras del presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Lemigio Ferro, que el 24 de julio dijo en conferencia de prensa que manifestarse no es delito. Así que les pedimos a las autoridades que por favor se pongan de acuerdo. Otro detalle, y que ha salido también en la prensa, y quiero citar para que ustedes vean evidenciadas aún más todas las violaciones que se están cometiendo y todas las manipulaciones de las que están siendo objeto tanto la opinión pública como las personas que estamos siendo procesadas. Y es que, según el artículo 156 de la Constitución, dice que la Fiscalía General de la República es el órgano del Estado que tiene como misión fundamental ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado. Todo esto, como les decía, una manipulación total. Yo me dirigí esta semana en busca del número de mi expediente a la Fiscalía del municipio de 10 de octubre. Y según me afirmaron trabajadoras de ese lugar, ni uno solo de los expedientes de las personas que están detenidas y están siendo procesadas por manifestarse el 11 de julio, ni uno solo de esos expedientes está en Fiscalía. Y ellos ni siquiera saben qué es lo que va a suceder con esas personas. Ellos ni siquiera saben nada de lo que está sucediendo con estas personas que están siendo acusadas por manifestarse el 11 de julio. Ni siquiera saben qué van a hacer con ellos. Y me dijeron, eso no sabemos, eso está ahí arriba, los instructores de la seguridad del Estado, a ver qué es lo que van a hacer. La otra cuestión es que estamos, por lo menos en mi caso, estoy siendo acusada por desórdenes públicos, intigración, delitos comunes. Pero mi expediente está, y finalmente lo encontré, en Villamarista, que es este cuartel general de la seguridad del Estado cubano. Entonces, ¿son delitos comunes o son delitos políticos? Bien. En fin, una total trampa, incluso avalada por la propia legislación cubana, una total manipulación de todo lo que está sucediendo en Cuba. Más de 500, 600 personas, no tenemos un número estimado todavía, cada día aparecen más casos que estamos siendo acusados. Muchos, la gran mayoría permanece recluida en las prisiones, otros hemos sido liberados con medidas de reclusión domiciliaria, como es mi caso, y que en cualquier momento nos pueden avisar, incluso con menos de 24 horas de antelación, para comparecer al juicio, y incluso está establecido que podemos presentarnos sin representación, sin un abogado defensor. Pues nada, simplemente quería establecer esta alerta de lo que está sucediendo, no solo conmigo, sino con todas estas personas que han sido sometidas a procesos sumarios y que pueden ser llevadas a juicios sumarios y ser condenadas sin siquiera representación. Voy a leer algunos comentarios. Dice César Rodríguez, así la gente no entiende, el gobierno cubano hace lo que le da la gana, no le interesan las leyes, no le interesan los derechos humanos, la libre expresión, nada. Lo que ellos digan es así si no vas preso. Exactamente. Ellos se han encargado de conformar en los últimos años incluso la legislación de forma tal que favorezca a los que ostentan el poder y no a las personas que somos víctimas de estos procesos. Jorge Luis Capote, ahí en Villamarita es donde están todos nuestros expedientes. Así es. Bueno, pues nada. Agradecerles a todos y sobre todo eso, que estén alertas. Estas son cuestiones que tenemos que denunciar porque esto lo podemos entender o estudiar bien aquí los que estamos dentro de Cuba, pero son cuestiones que en el resto del mundo no se entienden. Y hay que explicarles a las personas, hay que denunciar sobre todo porque no tenemos derecho a legítima defensa, no se está respetando el debido proceso. Lo otro es que se considera como debido proceso. Evidentemente, la legislación está a favor de ellos y en total, en contra nuestra total. Pero se están violando todos nuestros derechos. Que sea ley, que sea legal, no significa que sea justo. Entonces, ante esta situación, lo que nos queda a todos nosotros es denunciar y visibilizar todas estas violaciones, todos estos casos. Muchas gracias a todos y buenas tardes y gracias por estar pendientes. Gracias.